Para abordar los desafíos del nuevo presidente de la Cámara, ¿cuáles son sus labores? ¿Cuáles son las prioridades que va a exponer también en esta presidencia en la mesa? Estamos junto al diputado Diego Paulsen, bienvenido a MOL TV. ¿Cómo está, diputado? Hola Barbara, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz de estar conversando con ustedes. Cuéntenos cómo ha sido los primeros días como presidente de la mesa de la Cámara de Diputados. La verdad que es bastante agitado, hemos tratado de llevar una buena agenda de reuniones, tanto con la nueva mesa, con algunos presidentes de comisiones, hemos estado tratando de reunirnos con el secretario general, el prosecretario general, para poder entender la lógica del funcionamiento de la mesa y ver de qué manera podemos aportar en el diálogo con la oposición y el gobierno para poder llevar adelante las diferentes políticas públicas que hoy día no exigen la ciudadanía. ¿Cómo ha sido la recepción con sus compañeros en la Cámara, no solo del oficialismo, sino que también de la oposición? Sin lugar a dudas para nadie es una sorpresa que nosotros estemos liderando la Cámara, y fue por un trabajo unido desde Chile Amos, donde todos logramos votar por el mismo candidato, y hoy día nos ponen en la testera. Pero en eso, la verdad es que hemos tenido muy buena recepción, ellos entienden que ganamos democráticamente una elección, que van a dejar en estos minutos poder trabajar a la mesa, creo que las entrevistas incluso que han dado ellos los diferentes medios de comunicación señalan abiertamente que no hay razón para una posible censura, por lo que nosotros estamos confiados de poder trabajar y no vamos a perder un minuto en eso. Ya tenemos tabla para esta semana, vamos a tener reuniones de coordinación legislativa, tanto con las express como con los comités parlamentarios en el Congreso, porque queremos llevar adelante una agenda legislativa bien nutrida, donde primero nos dediquemos a sacar aquella agenda legislativa, tanto del ámbito social, en el ámbito de la pandemia, pero también tenemos que empezar a enfrentar la peor crisis económica que nos va a llevar adelante el próximo mes. Entonces, en eso vamos a tener la mayor amplitud de diálogo para que todos los sectores que hoy día representen como presidente de la Cámara se sientan representados y podamos llevar adelante tantas mociones como mensajes del Ejecutivo adelante. Bueno, en un comienzo, muchos diputados mencionaron la posibilidad de la censura a la mesa, luego, quizá por la opinión pública o bien porque todavía no había una razón, más allá de haber perdido la elección, para censurarlo. ¿Usted cree que van a dejar pasar entonces este tiempo para que ustedes puedan por lo menos comenzar a trabajar? ¿O todavía está esa idea por ahí en algunos diputados? A ver, la censura es un recurso que tiene cualquier miembro de la Cámara de Diputados de poder llevarla adelante cuando crean que la conducta de la mesa no ha sido la adecuada. Y en eso nosotros llevamos recién, cumplimos mañana una semana, hemos tratado de establecer el diálogo, hemos hecho un llamado serio a la tregua política, una tregua que permita que todos los sectores se sientan representados, que cambiemos el tono, que coincidamos en prioridades, que entendamos que hoy día los chilenos nos necesitan y que por eso nos exigen ponernos de acuerdo, y más allá de sacar pequeñas ventajitas políticas en un proyecto u otro, lo que tenemos que poner por delante es el interés de ellos. Diputado, ¿en qué consiste esa especie de tregua política que usted señala? ¿O en qué cosas concretas lo podríamos ver reflejado? Mira, vamos a tratar de actuar bastante unidos en los comités parlamentarios para que primero llevemos adelante aquella agenda legislativa que el gobierno nos trate de presentar, en el entendido de que muchas veces quizás hay también propuestas de los parlamentarios y que esas propuestas sean incluidas acá. Todos podemos mejorar las políticas públicas, todos tenemos opción a generar indicaciones, muchas veces quizás hay indicaciones que no son admisibles, o hay mociones que no son admisibles, queremos que además esa tregua política se concrete en que, con la voluntad de diálogo desde las expresas y la moneda, podamos incluir esas mociones. Yo creo que la tregua política no solo es cambiar el tono, sino que también entender que muchas veces nosotros podemos ayudar en mejorar aquellas políticas públicas y que el gobierno también pueda hacer hincapié en que los parlamentarios son parte importante de estas soluciones. Diputado, usted menciona la posibilidad de incorporar proyectos de diputados también, pero ¿qué pasa con las iniciativas que son abiertamente constitucionales? Hemos visto varias, no solo la oposición, sino que también algunas en el oficialismo, en un tiempo atrás. En eso nosotros hemos sido súper claros, Bárbara, no vamos a dejar pasar ningún proyecto de ley que sea inconstitucional o que sea inadmisible. A nosotros nos rige la Constitución, nos rigen las leyes, y por lo tanto no vamos a incumplir aquellas leyes que hoy día nos exigen a nosotros cuáles son las mociones que podemos presentar y cuáles son las iniciativas exclusivas del Ejecutivo. Pero eso nos quita, Bárbara, que nosotros podamos ser un interlocutor válido entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque quizás muchas de esas mociones pueden ser recogidas en políticas públicas donde tiene iniciativa el gobierno actual, y por lo tanto creo que nosotros ahí podemos ser un buen puente entre aquellas mociones y el Ejecutivo para que puedan terminar siendo proyectos de ley vigente y que no tengan que pasar por tribunales constitucionales o inadmisibilidad. Bueno, de hecho, el expresidente de la Cámara, así como otros diputados, han señalado que se ha insistido en indicaciones constitucionales para ser el punto al gobierno. ¿Usted cree que en esta nueva etapa más compleja también podrían, en vez de llegar a ese nivel, de ser el punto, hacer una negociación previa y así evitar esas instancias que son complicadas y por supuesto los ponen a todos en una situación muy compleja? Sin lugar a dudas, ese es el fin de esta tregua, en que podamos también entender y hacer entender al gobierno que muchas mociones también pueden ser incluidas en estas políticas públicas. Nosotros hemos sido súper majadero, Bárbara, y en eso no vamos a transar un milímetro. Nosotros tenemos una Secretaría General que establece las admisibilidades, la Mesa, la Cámara tiene las mismas facultades, pero también tenemos los parlamentarios que pueden hacer, en uso de sus funciones, pedir que se vote si es admisible o no es admisible el proyecto. Nosotros no tenemos para qué llegar a aquello, y yo en eso lo comparto con el expresidente de la Cámara. Lo que nosotros tenemos que hacer es, con esta voluntad de diálogo, permitir que antes de que estas mociones se presenten y entremos en esta falsa discusión si es constitucional o si es inconstitucional, tenemos que generar ese diálogo permanente con la moneda para que quizás muchas de esas posiciones puedan ser consideradas. Diputado, dente en esta, ya sea con la presidencia que tienen ahora en la Cámara, con los que está ocurriendo también con el coronavirus, la crisis sanitaria, la crisis económica que nos va a golpear también muy duro. ¿Ven más espacio para que la agenda legislativa del gobierno vaya avanzando rápidamente, a diferencia de lo que teníamos el año pasado? O sea, nosotros vamos a actuar con la celeridad que nos exija el gobierno a través de las urgencias, pero también le hemos dicho al gobierno que no queremos ser un buzón de esos proyectos de ley, queremos tener participación activa en cada uno de los mensajes que presenta el presidente a la Cámara, porque entendemos que también quizás muchas veces nosotros que traemos la necesidad de los propios distritos podamos ayudar a mejorar la política pública. Nosotros aquí el mensaje es que tanto el gobierno y la ciudadanía entiendan que lo que nosotros hacemos en el Congreso y muchas veces la tramitación del proyecto de ley puede servir en algunos casos para mejorar o quizás también humildemente nos podemos equivocar y cometer errores y empeorar, pero también tenemos cámaras revisoras, entonces tenemos instancias donde se puede dar un buen diálogo fructífero que permita siempre mejorar los proyectos de ley. Cuando usted menciona el buzón se refiere a que no porque tengan la presidencia y la primera vicepresidencia de la Cámara quiere decir que van a aprobar todos los proyectos sin darle la revisión exhaustiva que amerita en la Cámara. Diputado, le puso silencio a su pantalla, que no lo estamos escuchando. ¿Ahí sí? Sí. Digo que lo que tratamos de hacer es que muchas veces son políticas públicas tan importantes que a nosotros nos gusta tener participación por pequeños detalles que quizás podemos hacer que mejoren los proyectos de ley. Eso no quiere decir que nos los vayamos a tramitar, además el Ejecutivo tiene todas las herramientas para que nosotros podamos, a través de una discusión inmediata, una urgencia, una urgencia simple, tener la obligatoriedad de la tramitación. Cuando hablo de buzones que nosotros no queremos que al menos la Cámara de Diputados entre el proyecto de ley, nos exijan la discusión inmediata y en el Senado se demoran después muchos meses. Nos pasó con la reforma de pensiones que nos trataban de generar a través de discusiones inmediatas la posibilidad de sacar adelante una gran política pública. Yo creo que es una gran política pública la reforma del sistema de pensiones. Pero resulta que en el Senado lleva más de cuatro o cinco meses sin moverse y resulta que tenemos a miles de adultos mayores esperando una buena reforma de pensiones para poder mejorar, y sobre todo en estas condiciones, sus pensiones. Antes de profundizar en esa reforma, que es alguna de las que han señalado también desde el gobierno que van a tratar de tomar lo antes posible, ¿usted ve alguna complejidad en las presidencias de las comisiones? O sea, señaló que no se van a renovar hasta que no quede muy claro cuál va a ser la postura de la oposición con la presidencia de la Cámara. ¿Ve que eso podría trabar los proyectos? ¿Cómo lo ve? Lamentablemente, como presidente de la Cámara, ahí no tengo facultades para poder mover las votaciones en las presidencias de las comisiones. Aquí la oposición que tiene mayoría en casi todas las comisiones. Ellos han determinado, y bien por ello, que se van a mantener las presidencias tal cual están hasta que puedan llevar adelante un nuevo acuerdo administrativo. Nosotros en eso vamos a seguir trabajando con los presidentes y creo que vamos a tratar de implementar, además, un buen sistema en el uso del tiempo de las comisiones. ¿Afecta en algo que no se renueve en esas presidencias? Para nada. Yo creo que todos los parlamentarios tenemos la voluntad de poder aportar hoy día en esta crisis y creo que en eso no va a ser ningún problema en que se mantengan los mismos presidentes. Bueno, no han llegado a un acuerdo en esa materia acostado a la oposición alinearse. Ya sabemos la diversidad que hay. ¿Podría eso también ser una oportunidad para que se sigan aprobando proyectos rápidamente como ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Esa división de la oposición? No, para nada. Yo creo que la posibilidad de que los proyectos se aprueben rápidamente es un trabajo en conjunto de la Cámara de Diputados. El propio ministro Pueblo señalaba en una entrevista contigo hace unos días atrás que muchos proyectos de ley antes se demoraban un año, un año y medio en tramitarse y hoy día lo estamos tramitando en dos semanas, tres semanas porque entendemos la urgencia en que hay que legislar hoy día en este tiempo de crisis y que por lo tanto ahí la verdad es que ha sido un buen trabajo desde toda la Cámara de Diputados y también incluso el Senado. Diputado, ¿cuáles son las prioridades? El gobierno ha señalado que además, por supuesto, de las que tienen que ver con enfrentar la crisis del coronavirus, el plan económico también que anunció el presidente, le gustaría retomar lo antes posible las discusiones de reforma de pensiones y la reforma de salud. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes o cómo ven esa agenda del gobierno? Sin lugar a dudas, si uno quiere poder sintonizar con la ciudadanía, nos encontramos que son las dos principales prioridades de la gente en todas las encuestas de opinión pública. Pensiones y salud hoy día creo que son los ejes fundamentales en que tenemos que desarrollar nuestra principal labor legislativa, pero sin dejar de lado aquellos proyectos de ley que tengan que ver con lo que estamos viviendo también hoy día. Nosotros entendemos que tenemos muchos proyectos de ley que van a ingresar estas próximas semanas, ojalá tenemos que dar una buena celeridad, dando una buena discusión a las comisiones. Y nosotros en eso, nuestro gran trabajo va a ser poder generar un itinerario en cada proyecto de ley para que tanto el gobierno como la ciudadanía sepan cuáles son los tiempos que la Cámara y el Senado se van a tomar en cada uno de los proyectos de ley. Recordemos que muchas veces trabajamos a contratiempo y muchas veces ya si pasa el fin de mes, ya la ley no rige en el mes anterior, tenemos que empezar a ingresar artículos transitorios retroactivos. Entonces yo creo que la celeridad es fundamental. Hay proyectos de ley que hoy día llevan mucho tiempo en el Congreso, sin lugar a dudar la reforma de pensión es una, la reforma de salud es otra, la rebaja de nuestras dietas parlamentarias que está ahí igual cuatro o cinco meses en el Senado sin tener mucho movimiento. Y creo que nosotros en eso tenemos que tener una mayor coordinación con el Senado porque hoy día la gente nos exige celeridad, nosotros tenemos que estar a la altura de estos tiempos y eso es nuestro desafío. Justamente le quería preguntar si existía la posibilidad de coordinarse, porque ya hemos visto en el pasado, no sé si rivalidades, pero sí, tal como usted mencionaba, se presiona a una Cámara más que a otra, se menciona la posibilidad que siempre se arreglan los proyectos en el Senado de como salgan en la Cámara de Diputados. ¿Usted ve la posibilidad de acercamiento? ¿Ha conversado con la Presidenta del Senado, por ejemplo? Sin lugar a dudas, ese es nuestro rol. Acercarnos, poder tener una buena conversación con la actual Presidenta del Senado, en que no tengamos tiempos muertos. Muchas veces la Cámara de Diputados está trabajando los martes y miércoles, y el Senado solo está trabajando el miércoles, entonces quedan proyectos sin poder verse o sin poder discutirse, y tenemos que esperar una semana más para que puedan ser despachables. Yo creo que una buena coordinación, incluso con los mismos tiempos que hoy día tienen ellos, puede hacer que los proyectos se adelanten una semana y entran en vigencia. Diputado, más allá de la agenda del Gobierno, de la agenda de la Cámara de Diputados, ¿hay algunos proyectos que a usted le interesen especialmente que se puedan sacar lo más rápido posible? O sea, hoy día nuestro foco va a estar siempre puesto en la agenda social, en la agenda de salud pública, y sobre todo en la agenda económica, que se nos va a venir una gran crisis económica, para cuando uno ve y escucha, yo soy abogado, no soy economista, pero leo bastante el Fondo Monetario Internacional, habla que esta va a ser la principal crisis económica desde los últimos 100 años, o sea, va a ser peor que la crisis del año 29. Nosotros tenemos que empezar a prepararnos respecto a esa crisis, y creo que en esa línea el Ejecutivo ha estado a la altura, ya van tres o cuatro medidas económicas potentes para poder asegurar primero la relación laboral entre el empleador y el empleado, para poder mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas, van a seguir entrando proyectos de ley, el Ejecutivo ha dicho además, y nos ha señalado a nosotros que van a seguir entrando medidas y paquetes económicos para poder ir ayudando a los diferentes sectores que van quedando vulnerados en esta crisis, y nosotros tenemos que estar con esa celeridad, esa va a ser nuestra principal foco hoy día, pero sin lugar a duda, como te contaba, nos reunimos con los diferentes presidentes de comisiones, y nos interesa que también los parlamentarios nos hagan llegar parte importante de sus mociones que tengan también que ver con esta crisis social, de salud y económica que viene en el futuro, y entonces en esa logia nuestra mesa va a estar focalizada en eso, más allá de que me encantaría que nuestros adultos mayores pudieran tener su reforma de pensión inmediata, y que la rebaja a la dieta parlamentaria sea un hecho concreto ahora, porque podemos dar una señal potente a la ciudadanía, creo que también va a estar focalizado en aquellos proyectos de ley que los especialistas no están exigiendo. Bueno, hasta ahora se han seguido anunciando medidas económicas que tienen que pasar también por el Congreso para ser aprobadas, ¿usted cree que va a seguir aumentando la cantidad de anuncios, y por supuesto el gasto y el endeudamiento que eso implica? Sin lugar a dudas, y lo hemos escuchado tanto del ministro Oriones como del presidente Piñera, que acá se van a hacer todos los esfuerzos posibles, y cada vez que hacen un anuncio señalan que no va a ser el último, que siguen trabajando, nos queda que dar un buen apoyo a aquellos trabajadores independientes o por cuenta propia, creo que tenemos que ir avanzando, queda mucho por hacer, el gobierno lo sabe, y sabe que desde la voluntad de la Cámara de Diputados al menos va a tener la posibilidad de sesionar cuando estiven conveniente. Diputados, ¿cómo conviven también con la necesidad de, no sé si figurar es la palabra, pero sí tener un rol, así como lo están teniendo por ejemplo los alcaldes, lo están teniendo las autoridades, lo están teniendo el Colegio Médico, ¿cuál cree usted que es el rol que deberían ejercitar a los diputados en esta crisis? Pensando también en sus electores y en quién está buscando respuesta en ustedes. Bueno, yo creo que desde la institucionalidad de la Cámara tenemos que dar una señal clara, de tener una actitud colaborativa en esta crisis, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de implementar y dar políticas públicas institucionales, que acá no sea solo la voz de dos, tres o cinco diputados, yo creo que la Cámara de Diputados tiene que actuar de manera institucional en la toma de decisiones, y en eso vamos a también empezar a mejorar la imagen que tenemos, porque generalmente vemos que son los mismos cuatro, cinco, diez que tienen quizás una mayor penetración en los medios de comunicación, y que son ellos los que se llevan muchas veces la agenda política. Yo creo que acá el rol de nosotros como mesa de la Cámara de Diputados va a ser tratar de implementar dentro de nuestro rol institucional una posible agenda de cooperación con el gobierno. Diputado, ¿cómo está la situación en la Araucanía, que es una zona que a usted le interesa muchísimo? La verdad que ayer quedó de manifiesto que con algunos programas de televisión que la situación es crítica. Tenemos muchas veces la posibilidad de testear, pero la población flotante que existe hoy día, quizás contagiada, puede ser mayor de la que estamos pudiendo hoy día testear. Hemos visto que tenemos tanto a la CPC, al desafío de Leantemos Chile trabajando, tenemos muchos recursos, además de todos los que ha implementado el gobierno a través de políticas públicas, ya sea comprando ventiladores, ya sea aumentando las camas críticas, hemos puesto en marcha el hospital Langol y Padre de las Casas, tenemos la disponibilidad de nuevas cámaras en el hospital de Victoria, hemos decretado las cuarentenas comunales de Temuco para las Casas. Entonces creo que se están haciendo grandes esfuerzos, esperamos que se sigan haciendo, creo que gran parte necesitamos colaboración de la ciudadanía, hemos visto y sobre todo lo que ocurrió el fin de semana, donde muchas personas salían a sus segundos hogares en Villarrica y Pucón y colapsaron las carreteras. También necesitamos que la gente entienda la importancia y la relevancia de lo que estamos viviendo, porque juntos vamos a salir de esto. Acá no solo la autoridad sanitaria es la que tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad todos como ciudadanos. Bueno, a esta responsabilidad se la han atribuido también a todo el hecho de que hayan normas que no se cumplen, o que hayan esfuerzos que se están solicitando que hagan todos los diputados, hay muchas críticas todavía respecto a la rebaja de la dieta parlamentaria, que no se ha completado. ¿Hay posibilidad de que eso ocurra prontamente? O sea, Bárbara, para que la gente sepa, la Cámara de Diputados despachó la rebaja del 50% de nuestras dietas en octubre o noviembre del año pasado. Este es un proyecto que lleva 4 o 5 meses frenado en el Senado, si mal lo recuerdo, la semana pasada o antepasada solo se votó en general, y lo que nosotros esperamos es que aquí el Senado actúe también con las urgencias que hoy día nos exigen. Si para la ciudadanía este es un tema fundamental, el Senado tendrá que darle la celeridad que estime inconveniente. Nosotros, si llega a existir algún cambio desde el Senado, no tenga duda que esta mesa va a tratar de hacer todas las acciones pertinentes para que se ponga en tabla lo más rápido posible. Pero la Cámara de Diputados ya lleva que lo despachó hace unos 5 meses y esperamos que el Senado resuelva. Bueno, han criticado bastante que dentro de las modificaciones que se le hicieron al proyecto se amplió bastante la base, y eso de alguna manera haría que fuera más impiable. No solo con las autoridades de los mayores sueldos, sino que también de todos los funcionarios, o mucho más de los que estaban en los principios. Fue parte de la discusión. Nosotros creemos que en estos tiempos, todos los servidores públicos, tenemos que estar a la altura de las situaciones y quizás ampliar el abanico. Aquí nosotros lo que hacíamos era no solo ampliar, no solo la rebaja del 50% de la dieta de nosotros, sino que todos los altos funcionarios del Estado. Y eso también llevaba a los jueces, a los alcaldes, y creo que todos tenemos que estar a la altura de estas situaciones. Si que el proyecto esté frenado en el Senado, depende que solo sea nosotros, perfecto. Indicación, solo parlamentarios y senadores, y sigamos trabajando y veamos después cómo regulamos las altas remuneraciones del Estado. Muchas veces también, incluso yo fui parte de la discusión donde planteábamos la rebaja del 50% de todas las asignaciones de los parlamentarios, y fue rechazada en la Cámara de Diputados, pero es parte de la democracia. Algunos creíamos que era necesario dar una señal del 50% de todo, y otros creían que solo el 50% de nuestras dietas. Y después la discusión ganó una mayoría que estableció que era solo para las altas remuneraciones del Estado, con algunas excepciones, que ya no fueran los jueces y los alcaldes, pero que el Senado haga la pega, trabaje, elegirle respecto al tema, y nosotros felices vamos a estar esperando sus modificaciones en la Cámara de Diputados. Diputados, finalmente, el año pasado fue bien complejo desde el estallido social, pero también hasta ahora hemos tenido varios episodios que le han generado polémica, por ejemplo una diputada haciendo la mascarilla con una prenda de ropa interior, discusiones, cosas que le han dado bastantes problemas y complicaciones con la opinión pública. ¿Usted tiene las expectativas de que este año sea distinto? No, lo que yo espero es que cada parlamentario esté a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos un reglamento que cumplir, esperamos que hechos muy lamentables que ocurrieron el año pasado no vuelvan a ocurrir, pero aquí cada parlamentario también tiene la posibilidad de ser, estamos en un país libre, democrático, y que cada cual puede llegar vestido como quiera cumpliendo los protocolos establecidos por la Cámara. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Emol TV, que tengan un muy buen día. Bárbara, que estén bien, una tremenda semana para ti. Cuídate. Los dejamos invitados a que sigan juntos nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.